Hola chamas, chamos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Por este lado del mundo son las 9 de la mañana y acabo de terminar de limpiar el restaurante, ahorita voy a desayunar. Por acá tengo un delicioso cafecito que me hizo Don José y voy a desayunar pan con sardinita que lo tengo por aquí, ya les voy a mostrar cómo me preparo la sardina aquí en el trabajo, aquí tengo el pan, obvio no me voy a comer todo esto, pero yo compro esto y lo dejo aquí. Ay, no, esa broma lleva, trae para mi casa todos los días, yo lo dejo ahí y ya está, me voy a preparar la sardinita. Ay, compré un aguacate, se me había olvidado, aquí tengo aguacatico, tengo frutita que la compré en rebaja, frambuesas y échame la sardina, la dejé, ah, aquí está, y la sardinita que ya la voy a preparar. Ay, compré un aguacate, ya está, me voy a preparar. Bueno, ya terminé de comer. Comí sabroso. A mí me encanta la sardina, el atún, todo lo que es pescado me encanta. Y nada, ya tengo la primera habitación lista para limpiar, que esta es la habitación grande. Tengo que hacer la cama, el baño y el sofá. Tengo que abrir por acá el sofá. Ay, no, Chama, yo creo que como ya viene el cambio de... Ay, esta luz me alumbra, mi alma, miren. No, José, para eso no ponen nada. Yo creo que como ya viene el cambio de clima, me está pegando, porque tengo la nariz tapada. O sea, se me tapa, se me abre, se me tapa, se me abre. Me congestiono, me descongestiono, así anda. Ahorita la tengo tapada. Pero bueno, nada, hay que trabajar, que más se hace. Voy a hacer esta habitación, hoy tengo cuatro. Cuatro y todas las demás son stay, son más fáciles de limpiar. Voy a comenzar por esta, que ya se fueron. Cambiaron un poco de cosas, Chama. Aquí, esto no lo voy a lavar aquí, porque esto está muy sucio. Cambiaron un poco de cosas. Y las neveritas, les quitaron todo lo que estaba adentro. Cambiaron las cosas de aquí, de los tés y eso. Tengo que acomodarlas ahorita. Remover el chocolate caliente, ya no lo van a poner más. ¿Qué más? Unas cosas en el baño, también hay que quitarlas. Mami. Manager nueva. Situaciones nuevas. Miren ahora cómo se tienen que poner las neveras. Ahora las neveras se deben poner así. Dos aguas. Le pones la fecha. Y le pones como este precinto de seguridad. Para que el costuma vea que no fue manipulado por el costuma anterior. Y miren, vienen... ¿Cómo se llama esto? No se me olvidó. Pero bueno, vienen así. Con la marca de aquí. De la cervecería. En sí. Porque este hotel es como una extensión de una cervecería. No sé si me explica. O sea, es como son como los mismos dueños. La cerveza, el mini prosecco y la leche. Pero se sacaron todas las bebidas, todas las papitas y todo eso. O sea, bueno, es nada. Ahora es así. En realidad no creo que sea por la manager nueva. Yo creo que es un cambio en general. Porque es que yo tampoco le veía mucho sentido a eso ahí tú. Yo veía por ahí una fuga de dinero grande porque... Ajá. Hay gente que no anota. Tú no sabes quién se lo comió. Entonces decides no anotarlo. O sea, es un zaperuco tiene eso ahí en la verdad. O sea, tiene los vinos, las cosas. Es un zaperuco. Es mejor así. Que ya saben que eso va incluido con el precio de la habitación. Y bueno, y hay mucha gente que trae comida. La puede meter ahí y ya está. Me voy a poner a recoger la basura de aquí, ¿vale? Ay, aquí estaban dos pernitos. Y me voy a poner a hacer esta camota. Chavas, estoy escuchando los aviones porque comenzó el evento del Air Show aquí. Y es hoy, mañana y el sábado. Nosotros vamos a ir el sábado después que yo salga de aquí del trabajo. Porque hoy, ajá, no puedo. Trabajo en la mañana y en la noche. Mañana también, pero el sábado sí puedo ir un rato. Entonces, bueno, les grabaré por encimita porque ya yo tengo dos videos de ese Air Show. Sí, ya yo los tengo. De todas maneras, se los voy a compartir por aquí abajo. Para que vean como todo el evento. Porque yo, mi amor, me dediqué una semana completa a ese evento. El año pasado. El año pasado fueron cuatro días. Este año lo bajaron a tres días. Y recuerdo que el año anterior fue una semana. Entonces, una semana, cuatro días, ya van por tres días. Yo no sé, el año que viene o hacen dos días o no lo hacen. Porque supuestamente es mucho dinero lo que se gasta en ese evento. Entonces, nada. Si lo quieren ver, les voy a dejar por acá el enlace de ese video para que lo vean. Y de todas maneras, el sábado capaz grabo cosas puntuales. Ya, ma, llegó la visita. Llegó la visita. Estoy súper feliz. Ya me quiero ir. Y que, mira, me fallado. No quiero seguir trabajando. Me voy a atender mi visita. Por fin ha llegado el don. El don que vengo anunciando desde hace dos videos atrás. Así que nada. Voy a terminar aquí rapidito. No he terminado todavía esta. Y nos vamos para la casa. Aquí están las botellas nuevas para poner el agua. Ay, están bien cuchis. La verdad. Están bien bonitas. Yo tengo que llenarlas de agua y ponerles este sticker. ¿De dónde lo voy a llenar? De la pila. Sí, lo voy a llenar de ahí porque, bueno, esas son las órdenes. Y aquí Chama se toma agua de ahí. Realmente. O sea, gustaba por un restaurante o para cualquier sitio de comida o en un hotel y usted pide agua y le van a dar agua de ahí. O sea, no cree usted que le van a abrir una botellita para usted. No. Le van a dar agua de chorro. Las secas aquí para que se pueda pegar el sticker. Y agarras esto. Lo agarras. Y lo pones así. Chiquiti. Ok. Ahora esto. Chiquiti. Y le ponemos la fecha. Fue de jueves. Ponemos esto. Y se lo pone aquí arriba. Y listo. Chama, ya estoy llegando a mi casa. Ya van a ver. Ya van a ver. Espérate un momentico que mi casa está aquí. ¡Uy! Hay mucha brisa. Aquí. Vamos a ver quién está por aquí. Vamos a ver quién está por aquí. Todavía no veo nada. Todavía no veo el personaje. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, señor Kano! ¡Kano Bean! ¡Hola! ¿Cómo estás tú? ¡Juntito y mozo! ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas dormido? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ey! No te me vayas a comer mi comida. ¿Cómo estás tú, goitito? ¡Ay! Es que yo necesitaba ver a una mujer, cósale. ¡Ven, Kano! ¡Kano, toma! ¡Hola, goitito! ¡Hola! ¡Hola, goitito! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Mmm! ¡Te gusta! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tiene el pelito suavecito! ¡Hola, goitito! ¡Mira, mira! ¡Saluda! ¡Que la gente te estaba esperando, goitito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Me estabas esperando? ¡Ay, sí, por supuesto, Juney! Yo no te conocía, pero te estaba esperando. Yo dije, ¡mah, jah, aquí voy a la mujer! Chama, me voy a bañar. ¡Ay, está llorando! Está llorando aquí, en la ventana de aquí. Este, cuando terminé de bañarme, de comer, de recuperarme, les echo el cuento de Kano. Kano es un perrito que no es mío, obviamente, tampoco es de unos amigos, pero yo les voy a explicar más adelante, después que me recupero. Kano, chama, tengo hambre, me quiero bañar, entonces, bueno. Escuchen, está llorando, está llorando aquí en la puerta. ¿Por qué yo cierro la puerta para cómo me va a bañar Kano? ¿Más o menos? Pero creo que está llorando más, porque obviamente es un lugar desconocido, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo llegué, yo era lo feliz que se puso. Probablemente, su dueña era una mujer, puede ser, no lo sé. Aunque cuando yo hice uno estaba tranquilo, pero él me dice, creo que le gustan más las mujeres, porque conmigo no estaba así. Pero bueno, nada, déjenme, echame una ducha, echame una ducha y alimentarme. Hola, señor Kano. Venga, venga para acá, venga con Yune. Venga para que lo conozcan, ¿vale? ¿Por qué usted está llorando? ¿Por qué usted está llorando? ¿Qué tiene usted? Dígale, hola, chicas. ¿Cómo están? Yo soy un viejito, pero me he puesto muy bien, solo que lloro un poquito. Cuídate aquí, así no lloras. Muy bien. Good boy, Kano. Les voy a explicar un poquito como la modalidad que Don Jesus y yo vamos a tener ahora. Y bueno, básicamente nosotros nos apuntamos a una fundación de perritos, que es la misma fundación en donde mis primos conocieron a Fran, y luego lo adoptamos. Es la misma fundación. Pero nosotros estamos apuntados para hacer algo que se llama Foster. Foster es para que tú lo cuides, una casa de acogida, mientras a él le llega la familia adoptiva. En el caso de Kano, ya Kano está adoptado. Lo que pasa es que la familia no lo puede venir a buscar, sino dentro de tres días, el domingo. El domingo es que lo pueden recoger. Entonces, como ya él es un señor mayor, ¿verdad Kano? O sea que usted es un señor mayor. No lo querían dejar en la fundación. Preguntaron que si lo queríamos cuidar esos cuatro días, para que él no estuviese ahí encerradito. Y nosotros le dijimos que sí. Entonces ahora, básicamente lo que hacen es que siempre que llega un perrito nuevo, nos van a preguntar si lo podemos cuidar hasta que llegue su familia adoptiva. Cuando van a adoptar el perro, y tú lo tienes bajo Foster, primero te van a preguntar a ti si lo vas a adoptar o no. Y bueno, si tú lo quieres adoptar, pues te hacen todo el papeleo y le dicen a la otra persona que ya el perro fue adoptado. Y si no, empiezan a hacer todo el papeleo con la otra persona y luego lo vienen a buscar. Te hacen firmar un contrato. Ya va, yo lo tengo aquí. Déjenme estirarme. Ay, él no se quiere parar. Miren cómo se apoya en la pierna. Bueno, aquí tengo un contrato que te hacen firmar como responsable del perrito. Te explican básicamente lo que puedes y no puedes hacer con él. Porque nosotros los cuidamos, pero la responsabilidad es de la fundación todavía porque él no está a nuestro nombre ni nada. Ellos vienen, te hacen una visita, ven la casa, ven todo. Si tienes patio, si no tienes patio, te preguntan cuántas horas trabaja, quién sacaría el perro, que yo no sé qué. Todo te lo preguntan. Si tienes algún problema en que el perro se suba a los muebles, se suba a tu cama, se haga pipí en varios sitios, porque bueno, como no es un sitio conocido para él, pues probablemente el perrito se haga pipí aquí, se haga pipí allá, se haga pipí allá. Entonces te preguntan si eso sería algún problema para ti. Cuando tú estás en esta modalidad de foster, la fundación paga todo. O sea, si el perro se enferma, ellos pagan el veterinario. Probablemente te digan que si tú lo puedes llevar y si tú no lo puedes llevar, pues ellos vienen y lo buscan. Si el perro necesita entrenamiento, también te mandan a una persona para que lo entrene o tú vas a un sitio donde está el entrenador. La comida, todo lo que el perro necesite, ellos te lo van a facilitar. Entonces, bueno, básicamente lo que tú le das es amor. Y el techo, que no está encerrado en un sitio. Pero todo lo demás lo ponen ellos. Le mostramos a ellos tu cama y tu camita y tus cositas que te trajeron. Vamos a mostrarse. Párate aquí. Muy bien, Cano. Miren, por acá tenemos su correa. Esta correa es del señor Cano. Sí, miren como ella le identifica. Esa es mía, para dónde voy. Y aquí tiene como unas recompensas que ella me dijo, ay, se las puedes dar de poquito en poquito, como para que, ¿saben qué? Ajá, como uno enamora a los perritos, dándole comidita, tratándolo bien. Entonces, cuando tú le das comida, ellos te agarran confianza. Por acá tiene unas goticas, unas goticas de estas, que es para cuando esté muy ansioso, si se pone muy ansioso, este se la damos y eso lo relaja. Acá tiene súper harina. Esa es la pañalera del señor Don Cano. Miren cómo se queda viendo. Sí. ¿Ah? Cano, ¿por qué tú tienes esa lengua así, Cano? Es muy chistoso. Ok. Aquí tiene otros de estos. Tiene esto, que no sé cómo se le dan. Ah, también son calmantes, son pastillas calmantes. Y tiene esta comidita, sí, que a él le encanta esta comida. Sí. Entonces, esto se lo pones con la perrarina. Un poquito de esto le mezclas así con la perrarina. Tal cual como se lo damos a Fran cuando Fran se ponía muy necio para comer. Así. Y ahí le trajeron bastante. Son bastantes, en realidad, para tres días. Bueno, y esta es la cama del señor Don Cano. Y este es su juguetico. Y este es su pelotica. Y su cama. Esta cama está fina, fina. Ahí viene. ¿Qué quieres esto? Bueno, esto se lo voy a poner para allá. Allá va, espérenme. Aquí. Que no esté ya atravesada. Cano, mira tu camita. Tu camita. Aquí, Cano, aquí. Aquí. Good boy, Cano. Good boy. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted, señor Cano? Listo, ya me tomé mi cafecito Me comí una frutica Dormí como una hora y media Como Kanoi es así calientito Él ahorita está dormido Lo acosté hacia mi lado Y se quedó ahí Y yo dormí sabroso Sabroso, sabroso Ahorita estoy esperando ya que mi jefe venga Y bueno, creo que este video lo voy despidiendo aquí Porque si no se va a hacer demasiado largo Y bueno, nada Desde aquí, desde mi casita Me despido, les mando Un beso enorme y nos vemos en el próximo video Bye